Te miento, si te digo que todo es felicidad Debes de saber que el enemigo siempre está Y problemas dan No quiero, pero muchas veces he caído A mami te he desobedecido Y ese día que tarde llegué a casa No, 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 no dejaré que Satanás Logre sentarme, pues Jesús Conmigo siempre está y me cuida Gracias a Dios soy Libre de las cadenas Libre de la culpa Libre El precio de la vida es el Libre No tengo miedo Libre En Cristo creemos Libre El precio de la vida es el Libre Te quiero Todo el tiempo ser un buen ejemplo Pero muchas veces he mentido y me burlé Y a mi amigo maltrate Lo siento, no, no, no No dejaré que Satanás logre enfrentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida, gracias a Él yo soy. Libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. Libre, el precio de la vida es el libre, no tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre. El precio de la vida es el libre. La, 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 el precio de la vida es el libre.